Tiene la palabra asambleísta Fernando Cordero. Gracias, presidente. Quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión. Lo que hace la vigésima octava transitoria en la Constitución es elevarle a la misma categoría de los recursos naturales no renovables a la industrialización del agua en las centrales hidroeléctricas. El 274 habla claramente, como preguntaba María Molina, cuáles son los recursos naturales no renovables. No nos vamos a confundir, el agua no puede ser entendido como un recurso natural no renovable. Lo que hace esta disposición transitoria al incorporar la ley 047 es equiparar esa forma de aprovechamiento del agua al equivalente de los recursos naturales no renovables. ¿En qué sentido? En que les convierte a los gobiernos autónomos descentralizados en perceptores de ingresos provenientes de esta actividad económica. Si es que es así, y tal como dice la transitoria, cuando hagamos una ley, que es lo que está proponiendo la Comisión, aunque ahí hay una, está subyacente una idea de la Comisión que dice, cuando se haga la ley, esta como que es una ley de transición entre la vigencia de la actual ley 047 y el aprovechamiento de estos recursos que dejó de percibir el CREA. A mí me parece que la Asamblea debe dar de una vez el paso hacia la ley, no a esta ley intermedia que más bien nos va a dividir que a unir. Creo que el esfuerzo que está haciendo la Comisión no le impide iniciar una reflexión a partir de este primer debate que incluye al menos las siguientes consideraciones. Creo que estamos frente a un nuevo paradigma de lo que significan los fondos preasignados. No se trata de compensaciones, se trata de aprovechamiento directo. Si está claramente establecido en la Constitución que los gobiernos autónomos participarán directamente de los recursos naturales no renovables, por tanto, las rentas que ya tienen se seguirán incrementando en la medida que existan en sus territorios recursos naturales no renovables o agua industrializada en todo el territorio del Ecuador, en todo, no solamente en las tres provincias o cuatro provincias de las que habla la ley 047. Eso dice la Constitución. Otro principio que creo que debemos discutir en la Asamblea, le toca a la Asamblea, con todos los apoyos técnicos que la Comisión lo está sugiriendo en las transitorias, pero me parece que somos nosotros en la ley los que tenemos que decir quiénes van a ser los perceptores de este beneficio. Por ejemplo, en el caso del agua, creo que deberíamos debatir, yo tengo una opinión personal, la voy a decir, pero no necesariamente es la última palabra, creo que deberían ser los que aportan agua, no los que tienen agua abajo, porque hoy día hay perceptores de esta ley 047 que están ya no en la afluencia del río Paute, por ejemplo, sino que son más bien los que reciben agua después de convertir en energía. Creo que los que aportan agua para mover este llamado recurso industrial, que son las centrales hidroeléctricas, son los que podrían, en este caso, ser los perceptores. Y ahí está por verse la geografía, es la que nos debería, en este caso, poner de acuerdo y no un debate entre asambleístas de provincias. Tenemos que dejar de lado estos temas de nuestras realidades políticas. Creo que la geografía es la que nos va a explicar quiénes son, qué circunstituciones territoriales son las que alimentan, por ejemplo, Pisa y Ambo, cuáles son los que alimentan con su agua de ríos y quebradas, paute, y eso es lo que realmente será la nueva ley que nos manda la Constitución a hacer. En esa nueva ley, además, hay una situación equivalente a la que tiene el artículo constitucional que obliga a que los recursos que tienen hoy día, o que tenían en el 2008, las prefecturas y municipios no puedan disminuirse. También, cuando se haga la nueva ley, todos los actuales perceptores de la ley 010 y 047 no pueden disminuir sus rentas, pero eso no significa que no hayan otros que puedan tener rentas. Creo que esa es una diferencia importante que hay que considerar. Finalmente, compañeros de la Comisión, creo que debe quedar absolutamente claro, me parece que esta ley tiene además ese defecto, de que el 274 habla de gobiernos autónomos descentralizados y nos tenemos que ir acostumbrando a que en el Ecuador hay pronto tres tipos de gobiernos, no dos, tres. municipios, prefecturas y juntas parroquiales. En el futuro también habrá regiones, pero por lo pronto tenemos tres niveles de gobiernos autónomos descentralizados y debe quedar claro que los perceptores del que habla el artículo 274 son también las juntas parroquiales. Por tanto, es importante que cuando hagamos la ley en el segundo debate se concedan también a las juntas parroquiales. Creo que adicionalmente, ya lo dije, pero creo que hay que ser explícitos en que todas las actuales centrales hidroeléctricas que están generando ingresos económicos deberían, así sea en cantidades pequeñas en los casos, deberían cumplir este principio de entregar el 5%, si es que esa es la norma que nos imponemos en la ley para ser repartidos entre los gobiernos autónomos descentralizados. Muchas gracias.